¿Insistís en que te tiraron un auto encima, así como lo decís? Sí, sí. ¿Cómo fue? ¿Por dónde venías? ¿Por dónde venías? ¿Cómo ocurrió la escena? Yo venía por el tercer carril y me tiraron una camioneta. Y la camioneta se logra correr y bueno, se acelera, corté para que yo me golpee en realidad. ¿Y eso te tiene así angustiada como estás ahora o hay algo más? No, yo tuve que dejar que mi hijo por seguridad se vaya a Córdoba y... ¿Por seguridad? Y bueno. ¿Tenés miedo por tu hijo? No es miedo por mi hijo, o sea, es miedo por todo. Porque yo no sé de dónde viene la mano, no sé cómo viene la mano. ¿Es una amenaza, More? Bueno, es que esto tal vez ella lo lee como una amenaza o no. ¿Y de dónde puede venir la amenaza? Como una advertencia. Es que no voy a culpar porque ya no tengo ganas de culpar a nadie, todos saben, cada uno sabe de quién estamos hablando específicamente. Pero sí, usa a mi hijo para hacerse el abuelo y porque yo sabe que estoy en amistad con mi ex, lo llama él, cuando toda su vida lo bardió y toda su vida dijo que era un delincuente. Así que cada uno se fija con quién hable y con quién no. Espera, More, porque hay mucha gente que tal vez no termina de entender muy bien cómo viene la mano. Yo llegué acá y me enteré de esa foto. Que estás enfrentada hace tiempo con tu padre, con tu madre adoptiva, lo sabemos. Pero hace un rato Jorge Real posteó una foto en su Instagram y es un mensaje que a Morena la angustió profundamente. ¿Por qué te angustia de esta manera? Porque es mi hijo y porque yo me tuve que separar de mi hijo para cuidarlo a él y para protegerlo a él. Por eso mi hijo se fue a acuerdo con sus abuelos y su papá. Claro, él postea una videollamada que habría hecho con el hijo de Morena, donde tiene una leyenda abajo que dice El amor es más fuerte y abajo se lo puede ver en un recuadro a Jorge Real hablando con su nieto. ¿Vos no sabías que habían tenido esta comunicación? No, y no se preocupen que no la van a volver a tener. ¿Por qué? Porque no, está prohibido. Está prohibido. Ya está. ¿Cuánto hacía que no tenían una videollamada? Los dos somos padres de Francesco. Tanto Facundo como yo, por eso Facundo atiende. Pero yo hablé con la abuela de Francesco y le dije que no está autorizado. Sino que yo voy a ir a buscar a mi hijo nuevamente a Córdoba. Así como lo mandé, lo voy a ir a buscar. ¿Vos habías mandado a Francesco cuándo? A Córdoba. Y a mí me accidentan y esa misma noche la abuela sale para acá a buscarlo y se lo llevaron a la mañana siguiente. ¿Para vos era mejor que él estuviera en Córdoba? ¿Tenías realmente temor? No, no, yo tengo miedo hoy en día. O sea, no estoy segura yo. Aparte, o sea, yo hablo y después me cruzo con gente conocida. No voy a dar nombres porque no voy a mandar frente a nadie. Pero nadie me desmiente lo que yo digo. Todo el mundo avala lo que es esa persona. More, en maquillaje tuviste una llamada que fue cuando quebraste y empezaste a llorar. ¿Quién era? Estaba hablando con la mamá de Facundo y le dije, ¿vos sabés lo que es Jorge? Porque vos lo viviste. Le digo, no expongan más a mi hijo porque lo usa. Lo usa para hacerme daño a mí. Pero también es el abuelo, More. En cierto modo. O vos ya decís... Si es el abuelo no lo hubiera cortado el alquiler. Si es el abuelo no lo hubiera cortado los gastos. No estoy hablando de plata porque es lo que menos me importa. Pero es el abuelo para las redes sociales. No es abuelo en persona, ¿sabés? Y a vos te dolió mucho que también estando él acá no lo fue a visitar, ¿no? No, a mí me duelen una banda de cosas, pero a mi hijo es lo intocable. O sea, a mi hijo es mi punto. Y cuando yo me tuve que despedir ayer de mi hijo, se me partió la vida. O sea, a mi hijo no se quería ir y yo no tuve que dejar ir porque yo no tengo que cuidar a mi hijo. Claro. Y esta es la primera vez que tenés que tomar esta decisión de cuidar a tu hijo. Y porque esto pasó hace cinco años y yo estaba sola, no estaba embarazada ni nada. Claro. Y me internaron. Bueno, ahora me chocan. Y ahora está Francesco en el medio. Y Francesco es mi límite. Y a Francesco no me lo va a tocar nadie. ¿Cuando te chocaron estabas sola vos? Qué casualidad. Yo siempre ando con alguien. Siempre. Nunca ando sola. ¿Pudiste hablar con Francesco después de que habló con Jorge? Yo lo llamé recién a Francesco y me dice, mi papá atendió el teléfono. Y dice, mami, bueno, te prohíbo que hables con tu abuelo. Bueno, mami, está bien, me dijo. More, ¿cuánto hacía que no hablaba Jorge con Francesco? O habla nacidamente. Porque por ahí me decís, no, hacía, no sé, un mes que no hablaban y me parecería raro que... Y él volvió de Colombia y habrán hablado dos veces nomás, pero por videollamada. Ah, pero por videollamada. Pero vivimos a 20 cuadras, o sea, lo podría haber ido a buscar si tanto le importa. O sea, no es... A él le importa la foto. ¿No es un abuelo presente? No, obvio que no. Claro, en eso insiste, me parece que tu conclusión es que él estando acá en Buenos Aires si Francesco a 20 cuadras lo podría haber ido a ver físicamente, aunque estuviese peleado con vos. Porque vos siempre cuando estuviste acá dijiste, si él quiere verlo a Francesco, se puede coordinar. Sí, sé separar las cosas, sé separar las cosas, pero no me voy a comer esto. Esto no lo voy a permitir. ¿Qué te pone triste? Este jueguito no lo voy a permitir porque no va a usar a mi hijo como Ren. Lo está usando de Ren para lastimarme a mí y no se lo voy a permitir que cambie la jugada porque está jugando mal. More, ¿qué te pone triste? ¿Que haya hablado del tema de conversación que pueden haber tenido o simplemente una foto de tu hijo sonriendo cuando te lo tienes lejos? Mi expareja, o sea, mi expareja es muy vivo para no permitir que a Francesco le llegue ningún tipo de información que él le quiera dar en contra mío. O sea, a mi expareja le hubiera cortado el teléfono, ¿sí? Partamos de ese punto. Bien. Deben haber hablado normal, así que no, él me sabe que no me preocupe, pero sí, la foto me molesta. Me molesta porque es como que me quiere meter a mí, el de en el culo, perdón que lo diga así. Es como para hacérmelo a propósito. Bueno, toda la vida, toda la vida, y Luis está de testigo, lo detestó a Facundo y ahora es a quien llama. No es así. Morena, ¿vos crees? Claro. Lo corrijo. ¿Vos te arrepentís de haber ido a los programas a contar todo lo que contaste y ahora te está pasando esto y vos te sentís insegura y decís que tenés miedo que te pase algo, por eso mandaste a tu hijo? ¿Te arrepentís de todo eso? ¿De haber hablado, de haber contado, de haber dicho? ¿Qué culpa tengo yo de que las otras personas sean mafiosas? No, no, pero digo, esto... Yo cuento mi verdad. No, yo sé. Si el otro es mafioso y tiene miedo, es un problema del otro, no mío. Pero esto que te está pasando ahora, vos no lo relacionás con todas tus idas y todas tus contadas en los programas. Por eso te pregunto si te estoy arrepentiendo. Yo no me arrepiento. Yo no me arrepiento porque es mi verdad. Ahora, More, vos entendés que, digamos, vos cuando decís así, que él es un mafioso, bueno, nosotros como programa no podemos avalar eso que decís. ¿Me comprendés lo que te dijo? Yo no estoy diciendo tal persona es mafiosa, yo estoy diciendo que tiene un entorno mafioso. Es un entorno mafioso. ¿A qué se manejan los mafiosos? Por más que digas eso, nosotros no podemos avalar, no podemos respaldarte en esto, ¿me comprendés? No me respalden. Necesito dejar eso muy en claro. Está perfecto si tienen miedo, no es gramo. More. ¿Vos tenés miedo, More? Porque es una votación fuerte, More. ¿Vos tenés miedo, Morena? Por vos también. Yo no tengo, yo tengo miedo por mi vida, es obvio. Si mandaste a tu hijo a Córdoba, por algo es. Y sí. Es escalofriante, ¿eh? El domingo es el día del padre, More. Facundo hoy tiene a su hijo. ¿No creés que también el domingo puede ser un momento para bajar las temperaturas, reflexionar? Yo sé que el dolor es mucho, pero no puede ser un momento también para decir, a ver, qué pasa si Jorge intenta acercarse de alguna manera con vos y buscar repatriar ese amor, más allá de que vos sentís ese dolor como hija. Te lo pregunto porque estás llorando, y si lloras... No estoy llorando, me llora el ojo porque me lastimé. Pero estás angustiada, More. Y sí, porque mi hijo está lejos. Bueno, pero estás angustiada porque en cierto modo también a Jorge lo querés. ¿Qué me importa? No me importa. No me importa. No quiero que se meta más en mi vida. ¿Quedó claro? ¿O querés que se meta de otra manera en tu vida? No, no quiero que aparezca más. Para mí si desaparece es lo mejor que me puede pasar. ¿Ven tú qué decís a todo esto? Lo que hizo hasta ahora fue arruinarme la vida. Cualquier cosa que diga voy a tirar nasta al fuego. ¿Entendés? Va a grabar la... Es decir, porque yo sé que Morena se guarda un montón de cosas. Cosas que... Serían gravísimas en algunos casos. Y están tirando a la piola. Y al final le van a abrir la boca. Y ahí ya no la van a poder frenar. Porque ahí se van a investigar cosas. Claro, yo estoy muy tranquilita. O sea, es que a lo superficial. Imagínate si yo entro en temas. Si meto el dedo como hace Elena hacerme esto. Y yo le meto un poquito el dedo en el culo. Vos imagínate. ¿Pero no sentís que lo hiciste en estos días? No, es mi verdad. Mi verdad es una cosa. Que yo quiera arruinarle la vida es otra. Podrías hacerlo y decidís no hacerlo. Es que me estoy cuidando yo. No soy tan tonta, tengo un hijo de criar. Pero perdón, porque acá hay una mala mirada en las cosas. Todo quedo yo como la mala de la película, chicos. Y el único hijo de puta es él. Acá hay una mala mirada parte de una historia que está contando una mujer de 24 años. Cosas que le pasaron a ella. Narra lo que fue viviendo desde que nació hasta ahora. Narrar eso es como atentar contra puntos suspensivos. Es decir, ella habla así, ¿por qué habla así? Porque le pasó a ella. Y no fue lo único que le pasó. Le pasaron muchas cosas más. Y se están mirando para otro lado. Sale gente a hablar de cosas con palabras sin términos casi... Casi de extorsiones. Perdón. Acá estamos mirando, ya que tantos defendemos el derecho de la mujer, el tema de los femicidios, el tema de, digamos, la identidad de género. Todos esos temas están reunidos en esta cuestión. Cuando una mujer abre la boca y cuenta su historia, ¿por qué estás haciendo esto? No, no está haciendo esto nada. Lo que está haciendo, está contando la historia. Está contando lo que le pasó a ella. A ella, no a otra persona, a ella. Claro, y solo ella sabe lo que vivió. Entonces, no carguen... Ah, no, porque va en contra... No, no va en contra de nadie. Está contando lo que sufrió ella. Es su historia de vida. Es su historia de vida. Tiene derecho a hacerlo. Quiere escribir un libro, que lo escriba. Que hace una película, que la haga. Pero sobre su vida. Sí, el tema es que mientras todo lo que cuente Morena quede en este ámbito de medio de comunicación es una cosa. Si existiese una denuncia, sería otra película. Pero, perdón. ¿A qué vino ella acá? ¿Ella qué vino? ¿Por qué la convocamos acá? Para que cuente una historia. Ella vino a contar una historia. Si ella tiene ganas de denunciar, también podría denunciar. Sí. Podría denunciar. Tengo más para ganar yo que ellos. Ahora, por supuesto que en general la gente lo conoce a Jorge Arrial como una figura pública que durante más de 20 años estuvo al frente de intrusos. El programa que fue la nave insignia de este canal durante muchísimo tiempo. Entonces, hay mucha gente que sigue América que se acuerda del día en que Francesco fue presentado en intrusos. De esta manera, More. Esto te debe conectar con un momento feliz. Era un lindo momento. Fue un momento, un instante. No sé si traen acá para mortificarme o qué. O sea, no me hace nada eso. No me conmueve, lo más mínimo. No me van a retractar mis pensamientos. No te hace ni bien, ni mal, ni nada. O te hace algo. No te hace extrañar a mi hijo. O sea, acá es peor. Lo único que me hace mal es mi hijo. Yo todos los días anteriores vine perfecta. Sí. Yo tuve que dejar ir a mi hijo. Eso es lo que nunca voy a perdonar tampoco. Pero, More, ¿qué pasa si él te llama? Digo, si tu papá te llama. No lo voy a atender. No hay forma. Yo no me arreglo. Pero si te pide que por favor lo escuches, que se sienten a hablar como dos adultos para ver si pueden recomponer ti. Hubiera sido adulto antes. Bueno. No ahora con miedo de que yo cuente cosas. Pero si antes no pudo, no supo, no quiso, no. Ay, mi amor, 63 años tiene. ¿Cómo no vas a ver antes? ¿No creerías que él a lo mejor ahora lo haría de corazón? ¿Por estrategia? Sí. ¿Por estrategia? Sí. No, no, digo, por amor. Por amor, no. Vos decís que no. Por amor las cosas que él hizo no se hacen. More. Pero si tenés que hacer una estrategia, sí. More. Y no se la aceptás. No impedo. More, y la sonrisa de Francesco ahí es genuina. Él lo quiere a su abuelo. ¿No pensás que...? Pero no está ni mirando a la cámara. Esa es lo más triste. Está mirando al padre, seguro. El padre le está haciendo para atrás así. ¿No crees que para Francesco es lindo el vínculo con él, que pueda tener ese contacto con el abuelo? Digo por él, no por vos ni por... Yo a mi hijo no lo... Es mi hijo, chicos. Yo decido qué hacer. Cada padre decide qué hacer. Yo el vínculo con su papá no se lo voy a prohibir. Ok. Pero yo tengo audios muy fuertes, y Facunda lo escuché el otro día, que te dice, yo te voy a sacar a tu hijo. ¿Quién dice eso? Yo me lo voy a poner en la espalda. ¿Quién dice eso? Jorge. ¿Mienta, Facunda? De hecho, te amenazó con pelear la tenencia. ¿Sí? Ay, no. ¿Y por qué querría hacer una cosa así? Ah, porque es un sorete, porque no tiene otra explicación. ¿Pero por qué pelearía la tenencia al abuelo? ¿Por qué es un sorete? Si tiene una madre y un padre. O sea, no. ¿Por qué es un sorete? Ya te lo dijo enojado. A todo esto. Bueno, enojado. ¿Enojado o no enojado? No es la primera vez que me lo dijo. Solo que ahí lo grabo, hoy yo lo tengo. Ahora te hago una pregunta. Sí, mi amor. ¿Qué opina Facundo, el padre de todo esto? Yo no puedo hablar con Facundo, tengo perimetral, pero un problema que tuvimos en el verano. Pero lo poco o mucho que me hice, que escuché, le pregunté a Francesco, decirle a tu papá, porque hablamos por el interés medio del nene nosotros. Decirle a tu papá. Eso es raro. ¿Por qué? No. Perdón, porque es muy chiquitito para hablar. No, no, le dije, pregúntale a tu papá si lo llamó él o lo llamó tu abuelo. No, no, lo llamó el tata, dice. Ah, bueno. ¿El tata quién es? El abuelo. Jorge. Ah, bueno, le digo yo. Así que, y le digo, ¿para qué lo atendés? Y no me contesto, porque no puede hablar conmigo. Pero me parece, Morena, que, ¿cómo te imaginas vos de acá en adelante? Porque si ya marcaste un punto final con tu padre, ¿hay una nueva Morena ahora? ¿Va a haber una Morena que va a pensar en formar una familia? ¿Hay una Morena más allá de Jorge? Siempre hubo una Morena más allá de Jorge, chicos. O sea, que me pagaba un alquiler no significa que a mí me haga algo. ¿Qué me importa? Bueno, entonces Facundo, ¿podría ser tu ex pareja? Más allá que tenés una perimetral, una persona que más allá de... Tengo una perimetral de febrero, solo eran tres meses, ya se termina ahora. ¿Se puede recuperar el vínculo con Facundo como amigos, te digo, o como padres de tu hijo? Es un padre de mi hijo, o sea, lo va a hacer toda la vida. Facundo sabía que Jorge no quería que estuvieras con él, que lo amenazaba con meterlo preso. Facundo sabe todo, Facundo fue el que le peleó al lado mío, o sea, Facundo se le puso al hombro todo. ¿Y entonces por qué lo atiende? ¿Y porque no se lo quiere poner en contra?